hola hola chicos como estamos bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy les quiero agradecer por la presencia a esta clase esperando que sea de mucho éxito para todos ustedes bueno empezamos y arrancamos con pie derecho con el proyecto número 4 la semana número 1 así que a ponerse las pilas y a trabajar el tema que estaremos abordando el día de hoy en la asignatura de matemáticas es potenciación de números enteros recordemos que esta clase va dirigida para estudiantes de octavo año de educación general básica empezamos hablando de la potenciación y la potenciación es el producto de factores iguales por ejemplo aquí tenemos en esta parte nuestro ejemplo muy claro y detallado acerca de qué es la potenciación miren aquí tenemos a elevado a la n a en este caso viene a ser la base a es la base y n es el exponente entonces dice que la potenciación es el producto de factores iguales que quiere decir que la base se va a multiplicar tantas veces como indique el exponente en este caso aquí nos dice que a va a ser elevado a la n quiere decir que esta representación es infinita por eso se repite varias en varias ocasiones por ejemplo vamos a poner un caso yo tengo aquí que la base va a ser 2 elevado elevado al cubo si 2 elevado al cubo quiere decir que este 2 se va a repetir tres veces 2 por 2 por 2 voy a multiplicar 2 por 2 4 4 por 2 8 y esta es el producto de la potencia 2 elevado al cubo es igual a 8 el producto de bases iguales es una potencia por ejemplo miren aquí tenemos ya los ejemplos 7 elevado al cubo si quiere decir que este 7 se va a repetir cuántas veces se va a repetir 3 veces por lo tanto nos queda de la siguiente manera si nosotros observamos en la parte de acá tenemos si que se repite el 7 3 veces 1 2 3 multiplicado 7 por 7 y por 7 nos da 343 listo muy bien continuamos acá tenemos el siguiente ejemplo que 5 elevado a la cuarta quiere decir que el 5 se va a repetir cuántas veces se va a repetir 4 veces veremos si es verdad 5 por 5 por 5 y por 5 y vamos multiplicando 5 por 5 25 25 por 5 nos da 125 y 125 por 5 les da como respuesta 625 listo acá tenemos menos 8 elevado al cubo quiere decir que este menos 8 todo esto todo esto se va a multiplicar 3 veces aquí tenemos menos 8 por menos 8 por menos 8 por quiere decir que este menos 8 se multiplica 3 veces y de igual manera vamos a multiplicar 8 por 8 menos 8 por menos 8 nos da 64 signos iguales respuesta positiva hasta aquí es positivo esto ¿si? porque menos por menos da más y 64 por 8 le da 512 y aquí este es positivo y este es negativo signos diferentes respuesta negativa por eso al final aquí le queda con una respuesta negativa por favor tomar en consideración la ley de los signos ¿si? es muy importante esto de igual manera acá tenemos 4 elevado a la cuarta quiere decir que este menos 4 se va a repetir 4 veces 1 2 3 4 y vamos multiplicando para que ustedes vayan observando que es lo que sucede aquí 4 por 4 mejor dicho vamos a hacer por partes donde estamos perfecto menos 4 por menos 4 nos da como respuesta 16 positivo porque si nos da igual es respuesta positiva 16 por 4 nos da como respuesta menos 64 ¿por qué? porque positivos con negativos signos diferentes respuesta negativa nos da respuesta menos 64 y menos 64 por 4 le da como respuesta 256 pero ¿por qué positivo? porque aquí tengo signos iguales este es negativo y este es negativo signos iguales respuesta positiva muy bien continuamos ahora vamos a la siguiente parte que tiene que ver en la potenciación cuando la base es un número negativo es necesario analizar su exponente si el exponente es un número par la potencia será positiva y si el exponente es impar la potencia es negativa vamos a poner un ejemplo a continuación por ejemplo en este caso voy a poner que tengo una base negativa ¿ya? tengo aquí mi base negativa el ejercicio espera un momentito ya listo tengo mi base negativa por ejemplo tengo aquí menos 3 todo esto elevado al cuadrado ¿qué dice la regla? cuando la base es negativa o sea esto y el exponente es par las respuestas van a ser positivas ¿por qué? mire nosotros resolvimos esto de la siguiente manera 3 perdón menos 3 una vez por menos 3 y aquí están las dos veces ¿sí? que nos indica el exponente multiplico 3 por 3 esto es igual a 9 ley de los signos signos iguales en la multiplicación la respuesta es positiva se cumple lo que dice cuando las bases son negativas ¿sí? y el exponente es par todas las respuestas van a ser positivas otro ejemplo puede ser el siguiente miren tengo menos 2 y tenemos una potencia par vamos a poner el 4 ya base negativa perdón base negativa exponente par la respuesta le tiene que dar positiva vamos a ver si es verdad menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2 ok 2 menos 2 por menos 2 le va a dar como respuesta 4 signos iguales respuesta positiva aquí multiplicamos esto 4 por menos 2 le va a dar 8 signo comparo los signos signos positivos signos negativos signos diferentes respuesta negativa aquí nos queda menos 8 por menos 2 le va a dar como respuesta 16 comparo los signos signos iguales respuesta positiva miren se cumple la ley que dice cuando las bases son negativas cuando las bases son negativas y los exponentes son pares puede ser 2 4 6 8 10 los exponentes pares las respuestas siempre van a ser positivas grábense eso ¿sí? ahora pero cuando sucede todo lo contrario cuando la base igual es negativa vamos con el mismo ejemplo de arriba base negativa menos 3 pero el exponente en este caso es impar vamos a poner un exponente impar 3 menos 3 elevado al cubo tengo menos 3 por menos 3 y por menos 3 listo menos 3 por menos 3 9 signos iguales respuesta positiva 9 por menos 3 le da como respuesta 27 comparo los signos signos diferentes esto es positivo y esto es negativo la respuesta le da negativa miren se cumple la regla cuando las bases son negativas y los exponentes son impares las respuestas son negativas vamos con otro ejemplo continuación voy a poner aquí por ejemplo menos 2 vamos a poner menos 4 ya y vamos a ocupar otro potencia otro exponente impar el 5 es impar listo entonces pongo aquí menos 4 por menos 4 por menos 4 por menos 4 perfecto ya en este caso voy a multiplicar menos 4 por menos 4 16 signos iguales respuesta positiva 16 por menos 4 le da como respuesta menos 64 y esto dirá por qué menos 64 comparemos porque comparo los signos 16 positivo y este 4 es negativo signos diferentes respuesta negativa 64 por menos 4 menos 64 por menos 4 le da como respuesta 256 comparo los signos signos iguales en la multiplicación o en la división las respuestas son positivas miren y se cumplen cuando las bases son negativas los exponen perdón a ver aquí hubo un pequeño error creo que de nuestra parte vamos a ver así aquí nos está faltando un número más sí correcto aquí nos falta perdón un número más porque solo tenemos puesto 4 mire 1, 2, 3, 4 nos falta menos nos falta un menos 4 entonces este valor todavía de aquí le falta multiplicarse por menos 4 para que se cumpla 4 elevado a la quinta entonces vamos a hacerlo nuevamente al inicio para que tengan una mejor observación y una mejor percepción para que no se me vayan a confundir ya a ver tuvimos el error aquí borramos todo esto lo vamos a hacer detalladito para que ustedes lo puedan entender de mejor manera posible perfecto listo vamos también a cambiarle de color a lápiz para que esto se vea diferente vamos a poner otro colorcito listo vamos a poner un color verde ok entonces dice que 4 elevado a la quinta quiere decir que este menos 4 se va a repetir 5 veces menos 4 por menos 4 van 2 por menos 4 van 3 por menos 4 van 4 y por menos 4 van 5 listo ahí tenemos los 5 entonces ahí si empezamos a multiplicar entonces en este caso 4 por 4 16 signos iguales a respuesta positiva 16 por 4 le da como respuesta 64 comparo los signos signos diferentes este es positivo y este es negativo da como respuesta menos 64 por menos 4 le da como respuesta 256 positivo ¿por qué? porque signos iguales a respuesta positiva ¿sí? tengo aquí este 256 que es positivo multiplico por menos 4 le va a dar como respuesta 1024 comparo los signos signo positivo y signo negativo signos diferentes respuesta negativa se cumple la regla que dice que cuando la base es negativa y el exponente es impar la respuesta es negativa y recuerde cuando la base es negativa y el exponente par respuestas positivas todo muy sencillo para que ustedes puedan entender de la mejor manera posible ok continuamos con lo siguiente vamos a la siguiente parte que tiene que ver con las propiedades de la potenciación en este caso en la potenciación de los números enteros vamos a hablar primero de productos de potencias de base igual y que de esto es una potencia en la que se conserva la base y se suman los exponentes por ejemplo mire aquí tenemos el caso nuestro ejemplo que tenemos lo siguiente tengo menos 2 por menos 2 elevado al cuadrado y por menos 2 elevado al cuadrado miren si ustedes observan aquí no hay punto no hay nada quiere decir cuando no hay nada esto recordemos que aquí hay multiplicación es muy importante recordar esto son multiplicaciones listo pues muy bien continuamos entonces en este caso ¿qué es lo que sucede? cuando tenemos las mismas bases ¿sí? ¿qué es lo que pasa? se suman los exponentes miren en este caso conservo la misma base conservo el menos 2 negativo y sumo los exponentes aquí como no está pintado se sobreentiende que es 1 1 más 2 y más 3 como tenemos acá en la imagen 1 más 2 y más 3 sumo esto 1 más 2 3 y más 3 6 entonces al final nos va a quedar 2 elevado a la sexta menos 2 elevado a la sexta miren aquí yo puedo aplicar la regla anterior que aprendimos cuando la base es negativa y el exponente en este caso es par o el 6 es par la respuesta va a ser positiva y digo menos 2 elevado a la sexta multiplico el menos 2 6 veces nos va a dar como respuesta 64 positivo ¿por qué? porque aplicamos la regla es muy importante aprenderse esta regla porque en ocasiones cuando vamos multiplicando cuando son las potencias los exponentes un poco altos tendemos a equivocarnos en la ley de los signos y siempre solo hay que recordar en esto cuando aplicamos los ejercicios de base negativa siempre recordar cuando la base es negativa y el exponente par la respuesta es positiva cuando la base es negativa y el exponente es impar la respuesta es negativa pues muy bien vamos a poner otro ejemplo para que ustedes puedan entender de mejor manera miren por ejemplo en este caso voy a poner aquí yo 3 elevado al cuadrado por 3 verán que es la misma base y por 3 elevado a la 4 ¿qué dice? cuando tengo la misma base conservo la misma base y se suman los exponentes en este caso 2 más aquí no hay nada se sobreentiende que esto es la potencia el exponente 1 exponente 1 y más 4 de acá listo 2 más 1 3 y más 4 7 nos queda al final la respuesta 3 elevado a la séptima y 3 elevado a la séptima nos da como respuesta 2,187 miren así de sencillito continuamos con lo siguiente cociente de potencias de bases iguales esto es una potencia en la que se conserva la base y se restan los exponentes observemos aquí en la imagen tenemos menos 2 elevado a la cuarta esta línea de fracción significa dividido para menos 2 elevado al cuadrado ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de cocientes de potencias? dice que cuando tenemos la misma base se conserva la misma base miren en este caso de arriba en los numeradores menos 2 elevado a la cuarta y en el denominador menos 2 elevado al cuadrado pero tienen la misma base ambos son menos 2 y acá abajo también tenemos menos 2 dice que conservamos la misma base pero con la diferencia que se restan los exponentes miren y restamos 4 menos 2 nos queda como respuesta menos 2 elevado al cuadrado y aquí nos falta sacar la última parte que sería la respuesta cuando la base es negativa y el exponente es par la respuesta va a ser positiva 2 elevado al cuadrado 2 por 2 4 la respuesta va a ser 4 así de sencillito continuamos vamos con el siguiente ejercicio o con la siguiente propiedad de la potencia potencia de una potencia ¿qué es una potencia de una potencia? en este caso es una potencia en la que se conserva la base y se multiplican sus exponentes miren por ejemplo aquí en el ejemplo tenemos 4 elevado al cuadrado y todo esto elevado al cubo ¿si? repito 4 elevado al cuadrado todo esto elevado al cubo quiere decir que para resolver esto es muy sencillo dice que se se conserva la base pero se multiplican los exponentes miren como observamos aquí en el ejemplo 4 conservamos la misma base y multiplicamos los exponentes 3 por 2 6 nos va a quedar 4 elevado a la sexta y si nosotros queremos igual llegar al resultado final vamos a poner 4 elevado a la sexta nos da como respuesta 4.096 4.096 y de esa manera hemos terminado el ejercicio ¿si? listo continuamos vamos a ver la siguiente propiedad que es potencia de un producto es igual al producto de la potencia de sus factores pues esto es muy sencillo miren aquí en esta potencia de un producto ¿qué quiere decir o a qué de entender que va a multiplicar o que va a realizar una potencia dentro de una multiplicación? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente sencillo miren aquí tenemos menos 5 por 4 todo esto elevado al cubo ¿qué quiere decir? usted podría multiplicar esto 3 veces menos 5 por 4 menos 5 por 4 y menos 5 por 4 pero también lo puede hacer más fácil miren lo puede separar en menos 5 elevado al cubo por menos 4 perdón menos por 4 elevado al cubo entonces aquí yo puedo sacar la respuesta tengo 5 elevado al cubo me da como respuesta 125 voy a ponerlo acá abajo ya 125 seguimos multiplicando por 4 elevado al cubo nos da como respuesta 64 listo ¿qué nos falta hacer? multiplicar estos dos factores 125 125 por 64 nos da como respuesta 8000 y tenemos el resultado ¿sí? o la potencia de menos 5 por 4 todo esto elevado ¿ok? sencillito si observamos en la parte de acá esta es la representación algebraica ¿no? que dice que m por n elevado a la a es igual a m elevado a la a por n elevado a la a lo mismo que hicimos aquí ¿listo? vamos al siguiente ejercicio tenemos potencia de un cociente esto es igual al cociente entre la potencia del dividendo y la del divisor ¿a qué se refiere con eso? mire tenemos aquí menos 2 elevado menos 2 menos 2 tercios ¿ya? todo esto está elevado a la cuarta ¿sí? menos 2 tercios todo esto elevado a la cuarta ¿qué quiere decir? que podemos hacerlo de la siguiente manera podemos separar en menos 2 elevado a la cuarta dividido para 3 elevado a la cuarta y aquí es sencillo yo ya puedo operar y sacar la respuesta voy a ponerla acá abajito para que no se avance ¿ya? voy a copiar el ejercicio de arriba menos 2 elevado a la cuarta sobre 3 elevado a la cuarta y voy a resolver 2 elevado a la cuarta me da como respuesta 16 recuerde cuando la base es negativa y el exponente es par la respuesta es positiva aquí tengo 3 elevado a la cuarta me da como respuesta 81 ¿ya? aquí no puedo simplificar no puedo hacer nada por lo tanto esta es la respuesta de esta potencia de un cociente 16 sobre 81 eso es todo el trabajo que se tiene que realizar en este tipo de casos vamos a la siguiente propiedad que es la potencia a la 0 todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1 usted tiene aquí por ejemplo tiene menos 4 elevado tenemos menos 4 elevado a la potencia 0 siempre nos va a dar como respuesta 1 cualquier cantidad ¿si? elevado a la potencia 0 nos va a dar 1 como tenemos aquí el caso vamos a poner por ejemplo esto 6 elevado a la potencia 0 nos da como respuesta 1 siempre la respuesta a todo número elevado así sea el número más grande si está elevado a la potencia 0 le va a dar como respuesta 1 continuamos potencia a la 1 todo número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número si tenemos por ejemplo aquí tenemos menos 4 elevado a la 1 es igual a menos 4 puedo tener 12 elevado a la potencia 1 les da como respuesta a 12 aquí tenemos algunos ejemplos que se han realizado ¿si? aplicando las propiedades miren aquí tenemos también tenemos menos 4 elevado a la cuarta y todo esto elevado al cubo ¿qué es lo que hacemos aquí? simplemente tenemos que realizar una multiplicación de que de los exponentes y conservamos la misma base como tenemos aquí en el ejemplo observen por favor tenemos menos 4 conservamos la misma base y multiplicamos los exponentes 4 por 3 nos queda como respuesta menos 4 elevado a la 12 y por último para terminar 4 elevado a la potencia 12 nos da como respuesta 16.777.216 esa es la respuesta que nos da ¿listo? y recordemos como la base es negativa y el exponente es par la respuesta es positivo tenemos la cantidad de 16.777.216 de esa manera igual acá también tenemos una división ¿si? miren aquí lo que hacemos primero es en las partes superiores multiplicar los exponentes perdón sumar los exponentes en la multiplicación sumamos todos los exponentes ¿si? acá abajo también sumamos los exponentes 6 más 4 10 menos 3 7 acá tenemos m es igual a 3 más 2 5 listo sacamos el común de los dos que es m y tenemos aquí 7 menos aquí como este es negativo 7 menos 5 me queda la respuesta m elevado al cuadrado de igual manera aquí tenemos una multiplicación tenemos con la misma base que tenemos que hacer sumar todos los exponentes como en el caso anterior aquí tenemos una igual a una potencia tenemos 5 tercios elevado al cuadrado tenemos que separar en 5 al cuadrado y 3 al cuadrado sacamos de la respuesta 5 al cuadrado 25 y 3 al cuadrado 9 tenemos el resultado continuamos el deber de la semana deber número 15 fecha 2 de septiembre del 2021 tema resolver el taller de evaluación formativa el texto integrado de octavo año educación general básica páginas 52 y 53 el deber se debe realizar en el cuaderno de deberes de matemática es importante que envíen los trabajos con nombre fecha recuerden que solo lo pueden entregarse el día viernes 3 de septiembre y no se olviden poner el curso y el que ustedes pertenecen así que chicos que tengan un bonito día cuídense mucho pasen bien cortense bien que nada les cuesta gracias hasta una próxima oportunidad chao chao